El que le da grima El que es un poco cerdito, ¿no? El que chupa la cabeza Y por supuesto, lo contrario No, 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 por favor, no, 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 ni de coña, aléjate eso de mí, aléjalo, quita El vegetariano Pero ¿quién te ha hecho esto? Tienes que volver al mar, corre El instagramer de éxito Vale, ya está camarero, ya he acabado, os la puedo llevar, muchas gracias El mismísimo protocolario Paso número uno, separación de cabeza Paso número dos, separación de la cola externa Paso número tres, separación de patas Paso número cuatro, cogemos el tenedor Y lo hincamos por el centro de la gamba Así Paso número cuatro, extracción de la piel De los lados Por un lado Y por el otro Y ya estaría Se tarda un poco más, pero no te manchas Vivan las gambas con tenedor Oh no, el alérgico Two girls, one gamba Y por último el caníbal Y por último el caníbal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!